Pero Stratus, yo, por los suscriptores, lo que sea, si los suscriptores con mi muerte en el anterior día run están felices, yo estoy más La felicité La felicité es lo que busco yo ¿Sabes lo que los pondría triste? Que me mates a mí o al fin Por eso no lo voy a hacer, Stratus Muy bien Eso jamás ¿Qué es esto, tú? Hostia Es una pendeja del ciudadano a la pata Stratus, tira tú primero, anda Hostia puta ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, hay que tirar Hay que tirar motos, tú Estás arriba del todo, Alex Yo estoy subiendo ¿Hay algo ahí o no hay una mierda, tú? No, no, es para subir solo, no hay nada más Pues no subas tanto, se está pasando todo, Alex, hijo mío Joder, pero estás tú disparando, ¿no? Sí, claro, yo también estoy subiendo, crack Bueno, yo estoy disparando a ver si muere ¡Ah! ¡Stratus, quito de en medio! ¡Vargan! ¡Stratus! ¡Ah! Bueno, 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 está ¡Stratus, párate, por Dios! ¡Párate! ¡Y se cae! ¡Y se cae la ratita! ¡Por favor! ¡Jajaja! 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 Me ha puesto nervioso ¡Jajaja! ¡Nervioso yo! ¡Que está a puntito de caerme tres veces todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Madre mía, tú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Madre mía, tú! ¡Pues es que no hace nada, tú! ¡Jajaja! 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 ¡Que tensión, por Dios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te quedan tres minutos, y te queda como la mitad! de lo otro digo porque... ¡Corre Farga! ¡Vale! ¡Ahí lo parió! ¡Caia aquí, caia aquí! ¡La Ali la parió, la rata esta! ¡Gala, ago! ¡Hasta los banquitos que hay una limoncina amarilla! ¡Pero Vales, tronco! ¿Por qué le tiras todo antes!? ¡Vale! ¡Estoy pasando eh! ¿Y aquí cae? ¡Coches! ¡Vale, pero eso no le da, ¿no? ¡Có la izquierda! ¡Ahí! ¡Uff! niña Que asco me está dando el Fargan, eh Hay una trampa, hay una trampa aquí Vale Ah, pero es que ahora voy a morir, no tengo vida Me tengo que dejar caer por aquí, ¿no? Claro, pero por ahí Bueno, estoy en la cueva de Nosferatu, eh Pero baja poco a poco Esta es la cueva de Nosferrata, creo A ver, ¿qué tienes ahí? Nada, hasta lo blanco Ahí tienes unos camiones ahí en la subida, eh ¡Eso, no me tiro! Corre, corre Fargan ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Tengo el tanque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! Mata a esas ratas Ratatouille, ¿dónde estáis? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué asco el Fargan, tú! Mira cómo corre ¡Vamoo! ¿Y este de casa aquí vivo todavía? ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! Está... Estaba ahí, estaba ahí, por ciento, tío No os quería molestar, chicos Nada, hombre, tú tose Si tienes que tose, tose Claro, tío Es que vas a flipar, eh, mis toses Sí, sí, van con flema y todo Sí, por eso A ver, los primeros miradores valen, eh Sí Sí O sea, mira Está sosteniendo la moto No, no, no Es que me ha dado el manillar, tú Cuidado Cuidado, ¿qué? Casi me tiras Tira para la te, anda Cállate la boca ¡Tira, Wiki, hijo! Pero el otro, el otro que habla, tú ¡Gujones! Vale, cógela Cógela y pásatelo Pero tú te vas a pasar... Venga, pásatelo, majo Venga ¡Cógete la moto! ¡Cógete la moto, claro! ¡Agustina! Si la coge, le tiras a Wiki Wiki, quita, 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 quita Corre Wiki Wiki, coge esa, tú ¡Os vais a cagar! O sea, os vais a... ¡A todos! ¡Voy a matar a todos, tú! ¡Para ti hay otra ahí! No, no me ha cagado No va a vivir ni uno, tú Todos muertos Os vais a cagar todos, tú Os vais a cagar todos, tú No, no, os vais a cagar todos Pero que estás viendo trampas ¡Matar a esa rata! No, no, está... ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Malda! ¿Qué ha pasado? Ya se ha caído el zulo, oye ¡Ay, mira! ¡Es un frasco! Yo creo que lo mejor es no tocar las motos Creo que lo mejor es no tocarlas Es que el Aves tiene que hacer siempre la trampa, tío A Wiki le tira una en la cabeza para ver si la cogía Pero no la ha cogido, no la ha querido cogerla No, no, es que no me gusta más el color, tío Bueno, aunque igual podemos... Y no puedes ser nerviosos, Trato Igual una nueva norma de coger la moto Estaría guay, eh, más divertido Es una moto, eh Además se llama porotos Hay que coger... Hay que coger motos Hay que coger motos, eh, es la nueva norma A ver, hay que coger motos A ver, es fácil, eh, tampoco es muy difícil ¿La tiramos la primera? ¿Vale o no? No, 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 vale Pues tira la otra Pues otra, tira la otra Esa, esa... Esa se llama la puedes coger ¡Cógela, pala, mijo! No, no, esa no la cojo ni de coña Cógela tú, estira tú, es esta Joder, dale a triángulo, marca Trate, dale a tirar Dale el triángulo a ver cómo se pasa O sea, cómo... ¿Han disparado a los bidones? ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! Hostia, eso huele a trampa, eh Está otro bidón, está ese bidón disparado ¡Coger la moto! No, 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 sí, sí Claro que está disparado Como que me ha quemado Me ha quemado No da igual, venga, vamos ¡Cógela tú, Fargan! ¡Oh, no! Se ha abrió ¡Se ha envallado! Vale, vale, vale No, 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 eh, Stratus ¿Qué te pensabas? Que no te lo he llamado a ver, tío ¡Hay que agarrar fuego! ¡Hay que agarrar fuego! Tienes que agarrar el moto, Fargan, eh Lo que creo que no eres consciente Es de que yo te la voy a envolver Y voy a seguir siempre llevándote la ventana No, Stratus Escúchame Ya estamos uno Vale, para coger la dejo Estamos uno a uno Ya no quieras más venganza Porque ya está Oye, Fargan, tienes 14 motos, eh Puedes coger una Vale, ya he cogido una A ver, Fargan, tú Que se da derrapando, tú Esto, esto son risas y golgorios para mí, tío ¡Eh, no, 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 no! No quiero esta moto ya Sí, claro ¿Vas a cambiar de moto cada 3 segundos o qué? Hombre, es que vais a pinchar una rueda No haberla pinchado ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto ha sido trampa! ¡Motorran, eh! ¡Puesto mal! ¡Ah! Esa moto sí que la he cogido Pero no como yo quería, eh También te digo Tienes que pillarla, eh, esa moto Que no me ha pillado el moto ¡Eh! Está haciendo trampa, eh, Fargan Moto ¡Qué tramposo el Fargan! ¡Ay, ya, vaya! Tiro la... Escucha, me ha quedado la moto en la nuca, eh También te digo Déjale que pase No, la segunda, la segunda Apunta a la segunda, Ale Déjale que pase a la primera No, hombre, Wiki La segunda, perfecta, Wiki Muy buena, tío No, si ya no le he dado Y la primera también Muy bien Estaba girando, eh, Ale Ha tirado todo Pero se ha tirado una ¡Eh, cómo se ríe, tú, Ale! ¡Eh, je, je, je! ¡Está riendo, tío, la rienda! A ver, ¿esto no vale, eh? Esa no valía, sí Pásatela, sí Pues tírala Como lo has tirado antes Vale, la he tirado Pues la tiro, tío ¿La tiro o qué? Venga, vamos, tira Muy buena Muy buena Pues es que la bombona transversal Esa no funciona, tú, ¿no? Hay una bombona ahí Que está, vamos La bombona transversal Desafiando las leyes de la física, tú Estratos, qué feo, ¿no? Que te haya matado, eh Pero el Ale, el Ale, el Ale, tú que... Se ha desmayado, eh, se ha desmayado Yo le he visto caer así Así, así Hecho así para abajo Con la cabeza Y además era una venganza O sea, el Estratos me ha matado antes Sin yo haber hecho nada Pues... ¡Uy! Se ha dado, eh, la ha dado Lo hemos quitado un poquito Eso es bueno, no hace nada No hace nada, no hace nada Tú, el Estratos se ha silenciado ahora, creo, eh No, 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 no Estoy pensando como destrozarte el alma En la siguiente ropa ¡TOMA! ¡TOMA! O sea, vamos a ver Tú me has matado Yo te tendré que matar ¿Dónde? Tígame esta, tígame esta Que la voy a coger Pero pírala ya Ya Wiki, si lo tenéis ¡Eh! ¡Pero vamos a ver, Stratos! ¡Ripale la pierna! Vamos a ver Tú me has matado una Yo te tendré que matar otra ¡A la ambulancia! Coge esa, Fargan Tú, pero coge alguna Fargan Tienes que ser rápido Cuidado aquí, eh Vamos a dejarle dos intentos Como antes, tú Intento dos Toma, mochón ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor me ha dado! Mira, me voy tapando la cara No se ha caído, no se ha caído Se ha pegado una galleta, tú Mira, va a caer en una piscina Ahí, perfecto No, casi Ah, vale En el balcón Pero con pistas a la piscina Eso sí Que es lo bueno Vamos ¡Coger motos, eh! ¡Ilegal! Te juro que yo voy a coger una moto Y si no, ya lo verás Ya te está pensando La forma de aniquilaros, tú Como si pudiera No, a darle No, a darle No ha hecho nada A ver dónde es Nada Cuidado, te empujas a la moto, ¿vale? Cuidado, vaya ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te...? ¿Pero cómo puede ser tan mal el wiki? ¡Ah, no va por el culo! ¡No, no, no! ¡Este va! ¡Este va a ser borrata Y por meter mierda! ¡No, te va por el culo! No, no, escucha Eso no te libra de que te mate ¡Oh, me caro! ¡Eh, no! Si hay muerto ¡Ah! ¡O sea, me estás amenazando a mí! ¡Me estás amenazando, Stratus! ¡Eh! Al Alex le ha empujado la moto Y luego el wiki ha intentado ¡Es una amenaza, Stratus! ¡Está cogiendo la moto y se ha caído! ¡Sí, es tonto! ¡Stratus, me has amenazado! Sí, sí, la ha amenazado Sí, sí, te ha amenazado, sí ¡Vale, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Que Risho ha dejado el gordo de ahora! Tienes que empezar a saludar tus vídeos, wiki ¡Hola, soñad muñones! ¡Hola! ¡A ver, si no coge moto, se mata, eh! ¡Tira tú, Stratus! ¡Ya, si eso, ¿qué? ¡Hola! ¡Míralo! ¡Ya está la trampa! ¡Toma! 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 ¡Cuidado! ¡Os van a matar! ¡Os van a matar! ¡Os van a matar! ¡Avante, avante! ¡Hola, voy a ir como ratas! ¡Hola! ¡Soy el muñones! ¡Hola, hola, hola! ¡Estratus! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Eh! ¡Ha sido el wiki! ¡¿Pero qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! Que Dales está corriendo, le he visto correr justo por arriba ¡¿Qué he sido yo?! ¡¿Qué he sido yo?! ¿En serio me estás diciendo?! Sí, 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 el wiki está apuntando, eh Están pillados, pero vamos ¡Te vas a cagar, Ale! ¡Dices tú! ¡Hay una moto! ¡Están llamas! ¡Están llamas! ¡Me mata! ¡Me mata la moto! ¡Llamas! ¡Hombre! ¡Como que me he quemado con la maldita moto en llamas! Escucha, Stratus puede salir si quieres, eh No te voy a matar, Stratus Ya, ya No te voy a matar, no te voy a matar Solamente me ha pasado un tiro Pero así Pues yo no te estoy disparando, eh No, no, yo estoy disparando a las motechas ¡Ahora lo puedes coger, eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡La ha cogido, la ha cogido! ¡La lleva, la lleva! ¡La lleva, la lleva! ¡La lleva, la lleva, el Stratus! Esa moto, como no la cojas, Fara... ¡Mira! ¡Fara, como no coge esa moto, te matamos, eh! ¡Y dale cuando coge la moto! ¡Que no quiero coger moto! ¡Ve, ya me están pegando tu disparo! Pues toma esa ¡Uy! Dispara, no, es que lo peor de... Lo que yo no entiendo es por qué te disparan a ti No lo entiendo, yo tampoco Me están hinchando a balas, yo no he hecho nada Ni he disparado a nadie Ale, Ale Escuchame, Alejandro Ya está el ambiente demasiado calentito Para que encima... Ahora me ha echado la broca a ver No, no, hombre Yo no he disparado Mirad mi vida Y no he disparado No, 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 Faraghan Yo a ti Como tú no me has hecho nada Yo no te he pegado ni un tiro O sea que no me digas que tú me has visto Porque es imposible No, no te has visto Venga, un saludo ¿Cuál es? ¿Esa bombona vale, eh, o no? No, finalala Ale, es como siempre Vale Cuidado Pues es que la bombona de arriba no vale para nada Bueno, se puede intentar La bombona es a traversal de lo más inútil que hay Que ahí no hemos llegado Aquí no veo No, no, es verdad Es que no hace nada Vale, vale, vale para nada Cuidado las motos Hay que coger, hay que coger moto, eh Y dale con coger la motito Que no quiero coger motito Otra vez te lo digo ¿Cómo? Pues es que esto no vale para nada, tío O sea, es que estas motos son La moto, esa la tiene que coger, eh ¡El macho, el macho! Esto sí que vale, eh Esto sí que vale Esto sí que vale Venga, Fargan ¡Fargan! Lo lleva, lo lleva Sí, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo Pero creo que estoy vivo, eh ¿Serio, tío? Los cojones, los cojones estoy vivo ¡Vamooos! Me quedamos arreglando las llantas, tú ¡Vamonos! ¡Vamacane! Ronda ganador, eh No, no, yo tengo que reconocer Le iba a matar Pero es que el Stratus ha caído solo Y no lo podía matar A ver ¡Uf! ¡Ratus, tío! ¡Existo, sonrisos y jodonios! ¡Tres, tú! ¿Cómo me han pasado las balas, sabes? A ver Cuidado, Adela, eh ¿Eh? ¡Sube, sube! ¡Tira! ¡El Stratus está subiendo! Si, si Pues que suba y es que me da igual ¡Cuidado! ¡Círalo! ¡Están petando! ¿Qué ves? ¿Paso yo primero, o qué? Pasa tú, tío ¡Ve! ¡Tú! ha sido el Farga, lo he visto ha sido el Farga, ¿en serio? yo no estoy disparando a nadie hola, hola, hola yo estoy subiendo, eh si, si los cojones ah, coño, que aquí está el Farga no estoy disparando a nadie aaaaaaamigo madre mía que el wiki se ha tirado en moto, tu a donde? que tramposo, chaval a la wiki ostia, estoy en la piscina estoy vivo, no me lo creo piscina rata no me lo puedo creer, tengo un hilo de vida no me lo puedo adios escúchame he caído con la moto, me dejó un hilo de vida y había aquí dos pibas tomando el sol que? te estoy viendo, eh pero yo no estoy disparando a nadie yo no estoy disparando a nadie, yo no estoy tirando cosas tiras a bombona, como hemos quedado pero escucha estratos recuerda que ha sido el alex el que te ha disparado yo estoy jugando limpio, eh me estoy llevando unos tíos toma que ha pasado? te he dado? no te he dado? a mi? wiki? a mi que me vas a dar? oye, oye, oye hay un cuerpo ahí abajo ah, será algún cadáver o algo que he dejado por aquí en mi paso que no, que no, que no te he visto correr, si se por donde estas caballero estoy aquí en la zona de las mansiones pero el fargan va a pillar como un conejo me estoy reventando te estoy viendo en el directo vas a pillar como una gana escuchad, relajaos relajaos porque esto se puede armar, vale? entonces, relajaos el te ha pegado tiros y tú a el ya está no, no, yo no le he pegado ni un tiro majo, encima te estoy defendiendo fargan, mátale es que encima te estoy defendiendo vas a decir que no te lo he pegado tiros no, no, que yo no he sido ah, no he sido fargan, ha sido el mátale por rata hola, por rata hola, lo estoy disparando corre, alejandro oh vale, vale eso no valía oh y tiro ahora si que va a ser la muerte pero si le hay un relato a tiros en el cuerpo escucha me has estado disparando me has estado disparando durante ocho rondas y me he aguantado y me he aguantado y te he dejado avanzar he visto que te ibas curando y te he pegado un tirito y te he pegado un tirito y te he pegado un tirito no 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 Gracias.